¡Buenos días mis amores! Hello, hello, por ahí está Lucianita Cuando se los dientes, ya desayunó Me quiero hacer mi café, comerme un pancito Un desayunito bien rico ¿Ya? Ya Yo por acá estoy lavando también, que si las sábanas Que las cambien, la parte de abajo la cambien 46 minutos le queda Recogí esta ropita Les decía que ayer me maté limpiando Esto estaba desenfocado Y bueno, nada, por acá por la cocina Me voy a estar haciendo mi cafecito Bueno, por acá estuve poniendo Unos frijolitos, voy a abrandar Frijoles para tener caldo Para mañana hacer Con gris, que mañana viene mi hermano Por acá estuve calentando unas habichuelitas Con carne, y el arroz ya está listo Ya también calentico, miren Por acá lo tengo calentico Miren por acá calentico Ahora le voy a servir a la niña Para que, para que coma Bueno, ya almorzamos Ahora voy a estar subiendo Mientras que Lucena está acá en el portal con su abuelo Voy a subir a guardar En las bolsas estas que estuve comprando Para viajes Quiero pasar las medicinas para uno Porque es un poquito más grande Y otras para las cositas que me faltan Porque nos vamos pronto De vacaciones Para la casa de campo De la ciudad de Uglis Y estas son unas de las cosas Que no me puede faltar Que lo estuve sacando Que lo tenía para Si iba a Cuba Pero como no se va a dar la oportunidad No Lo estuve sacando de la maleta Aquí he ido recogiendo Un par de cosas Que si una cafeterita Que si mi cafecito Que si medicamento Tengo que echarle por acá Champusito a Luciana Buscarle la colonita En fin Un par de cosas más Me hacen falta para ir guardando Les cuento que tuve que hacer frijol Porque se puso súper blandito Pero quedaron deliciosos Y ya nosotras almorzamos Y son las 2 y 26 Mis amores Y ahí tenemos nuestro platico Con arroz y frijoles Que rico Es que nosotras somos 100% latinas Miren esto Es rico Un poquitico nada más de arroz Mis amores Una sola espumaderita Y con bastante frijoles Miren esto ¿Qué es? ¿Qué es? Se puede robar la bolsa Dar y que recoge Dar y que sigue recogiendo Los juguetes Mira donde encontré Esto A ver Dale Sigue recogiendo Las juguetes Dale apúrate eso es de mamá de mamá si dale busca los juguetes tú dale, ve a recoger los juguetes donde están las bolas, mira, arriba de la cama ahí todavía, las bolas rosadas pero tú vas a ir formando reguero dale, no, dale, ya, ya jugamos ya, después vamos a inventar un juego con papi ahí abajo, ok, dale, recógelo recógelo, dale, que tú lo tenías recogido, recógelo todo, vale, aquí yo estoy recogiendo la caja y ahora voy a recoger las cosas que están arriba de la caja dale, cogemer recógelo el niño está llorando dale, que tenemos que preparar la noche sorpresa en películas en familia vamos a ver si papi nos lleva a comprar algunas cositas dale, corre entonces, mami coge la bola que hay dale, que recoger el reguero dale, ven, corre hay que recoger todo hay que recoger todo, todo, todo apúrate, hay que recoger todos los juguetes dale yo recojo, ok no, no lo voy a tirar no, no lo voy a tirar no lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, muy bien muy bien, princesa dale, la vuelta, la vuelta, la vuelta la vuelta, la vuelta la cama mientras que estuvo durmiendo vale me trajo una merienda miren mi puesto también de maquillaje por ahí se ve mi armario así a lo libre que tú no quieres vamos no vas a coger más los espajuelos? bájate de ahí que te vas a caer ah sin pintarte a los labios no te puedes ir? no ya, yo también ya no? mira que eres y el pelo dale pinta a los labios rápido dale estás linda? estás linda mami? dale vamos vamos bueno mis amores ya bajamos estoy recogiendo los planos todas las cosas que estaban por ahí limpias poquito a poco para montar nuevamente la segunda lavadora para más tarde o para mañana porque mañana vamos a estar haciendo espérate mami ahora papi te va a montar ahí que alejandro le prometió montar en el carro así que nada por acá voy a terminar de recoger las cosas de la cocina para tomar un cafecito expreso enciende el carro enciende el carrito enciende el carro oye no 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 En fin, que no me dejaron hablar Voy a recoger todo Que mañana tenemos visita en la casa Mañana tenemos visita Tengo mi prima Y vamos a pasar un rato rico Una cucharadita de azúcar De estas de madera Para un cafecito expresso Feliz Tati, vamos a ver firme en el día de hoy Por fin Bad boy Bad boy, primera temporada Primera parte Film de 1995 1995 1995 Yo no había nacido Yo nací en el 99 Alejandro tenía 3 añitos Y aquí en Rusia Muchas de las personas que han visto Mi hermano cuando hemos salido Restaurantes cubanos, etc Siempre le dicen que es parecido a quien O que es David Pajoshe With Smith Ya estoy lista para ver La película Luciana Hecha para acá Traje colchitas ricas Todavía no se ha hecho de noche Ustedes saben que estamos en las noches blancas Fui a buscar los espejuelos Para ver la peli Ya Luciana está ready también Y por acá está Alejandrito Hecha para el cabezón No es ok Hace No, no. Bueno, mis amores, por sí o por no, les voy a dejar el video este hasta acá. Aproveché que Alejandro fue hablar por teléfono y pudimos parar el filme. Los quiero muchísimo. Ya Luciana estuvo cenando. Yo más tarde comeré algo más. Un beso bien grande y nos estaremos viendo mañana en un próximo video acá en el mundo de mi bebé. Los quiero muchísimo. Chao, chao. Que tengan buenas noches. Y ya está.